Y ustedes recuerdan que al inicio de esta semana se estaba informando acerca de la poca cantidad de hisopos que quedaban para seguir realizando las pruebas de COVID-19, para seguir levantando las muestras. En este sentido, una reunión importante entre el ministro de Salud, Julio Mazzolini, con los integrantes de esta Comisión de Supervisión y Control de todas las compras en el marco de esta lucha contra el coronavirus COVID-19. Y a propósito, fíjense ustedes y van a ver la diferencia enorme entre precios y este dictamen que no va a ser del agrado bajo ningún sentido de la parte privada, porque esta comisión llamada COVID-19 elevó un informe, un dictamen al ministro Julio Mazzolini. Y fíjense, en el punto 3 le dice, la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud ha confirmado la necesidad de la adquisición de equipos de protección personal individual y reactivos para la realización del test de COVID-19. En el punto 4, la OPS y el UNICEF, destaca esta nota, garantizan compras internacionales a precios competitivos y en algunas cotizaciones hasta menores al mercado local y en cumplimiento con los estándares internacionales de calidad aprobados por la OMS. Si llevamos rápidamente a términos comunes, conviene mucho más comprarle a esta gente antes que arriesgarnos con proveedores locales que nos garantizan la calidad y mucho menos el precio. Claro, comprar de afuera. Bueno, fíjense en este cuadro. Aquí está la enorme diferencia. Vamos al primer ítem. Tapaocas N95. El precio promedio, el precio referencial es de 20.250 guaraníes. ¿Cuánto oferta la OPS incluyendo ya su ganancia, la recarga? 9.912 guaraníes. 10.338 guaraníes menos, por debajo. Mascarilla quirúrgica, poco o nada es la diferencia de tan solo 818 guaraníes. En las batas quirúrgicas, siempre muy requeridas, 25.617 el precio referencial, el ofertado, y OPS ofrece a 22.874. La diferencia, 2.743 guaraníes. Aquí ya hay una gran diferencia en los anteojos de bioseguridad. Mientras el proveedor local, los proveedores, las empresas privadas te ofertan 24.452 guaraníes, la OPS te oferta a 9.150, una diferencia de 15.300 guaraníes. Después están los guantes de nitrilo, donde el costo es mayor desde la OPS. Y aquí está lo que nos interesa, para seguir haciendo justamente las pruebas, para seguir tomando las muestras. Medio de transporte del virus, dice, que son los hisopos. 18.700 guaraníes, es el precio promedio. La OPS te ofrece a 12.199 guaraníes, habiendo una diferencia de 6.501. Y fíjense en esto, en este último ítem, en el punto 7, escudo de protección facial. Yo creo que hay un error de tipeo, pero otra gente me dice que no. Que en algún momento se llegaron a ofrecer a estos precios, incluso mucho más. A nivel local llegaron a ofrecer a 484.500, mientras que la OPS a tan solo 7.625 guaraníes. La diferencia, 476.000 y monedas. Es mucho. Yo creo que hay un error de tipeo, demasiado mucho la diferencia. ¿Cuál es el protección facial? Y después, viendo otros documentos, hablan de un precio promedio de 54.806 guaraníes. Igual sigue siendo elevadísimo. Estamos hablando de productos con la misma especificación. Claro. Bueno, eso por un lado. Después pasamos a la siguiente página para que vean ustedes lo que dice. Ahí está. La compra, y este es el punto, la compra es realizada directamente por el Estado paraguayo. Sin ningún intermediario que implique una carga financiera adicional. Porque incluso te cobran hasta los costos de transporte y logísticos. ¿Los ha puesto acá? Claro. No, el proveedor privado te cobra el transporte, te transfiere todo. Sin embargo, la OPS te dice, no, puesto acá es tanto. Y la diferencia es mucho menor. Totalmente. ¿Y cuáles son los tiempos que maneja la OPS? Según el ministro René Fernández, quien integra esta comisión, en cuanto a los precios, se nota la existencia de una diferencia interesante en determinados insumos. Lo otro, la OPS te garantiza que te provee en un tiempo breve y, por sobre todo, en cuanto a calidad. Sí, calidad. Y que se ajusten realmente a los requerimientos sanitarios de los agentes. Y lo desventajoso, digamos, es que no te va a proveer en la cantidad que uno necesita, porque la OPS y estas organizaciones, digamos, establecen cupos para los países, dependiendo de su densidad poblacional. Y mayor necesidad también. También. O sea, es mucho más seguro comprar de OPS. Mucho más seguro. Más barato. Más barato. Tiene calidad y rapidez. Menos riesgoso también. Menos riesgoso. Porque tenemos una malísima experiencia con Imedic y Eurotec, por ejemplo. Y en la parte final ya de este escrito, dice que por los fundamentos antes mencionados y en la inteligencia que esta comisión no tiene facultades legales de autorizar o no las decisiones del Ministerio de Salud Pública, esta comisión manifiesta su no objeción a la adquisición de los citados insumos de la Organización Panamericana de la Salud. Ahí está. Interesante. Sí, realmente. Y se nota la diferencia de precios y hay que ver qué pasa con esto, si se va a recurrir la OPS o si se va a hacer el llamado por la vía de la excepción, que tampoco te garantiza una pronta entrega. Pero con esta propuesta, ¿qué otra postura podés asumir? Tenés en bandeja servido. Solo una cuestión de cantidad. Si nuestra necesidad es mayor, ellos tienen un cupo para nosotros. En ese caso, hay que ver. Pero igual aprovechemos, compremos acá un pedacito, ganemos algo de plata. Y lo que falta no más, compremos el resto. Por ejemplo, UNICEF tiene 22.400 unidades de mamelucos que ya te puede entregar ahora. Interesante. Vamos a un ejemplo.